Esa torta y un refresco, eso y más merezco. Valedor, si quieres saber este y muchos más piropos, envía a Vítor al 2111 y recibe los piropos más chidos con los que conquista mi Nacaranda. Así que ya sabes, Valedor, si quieres que los bizcochitos cachetean las banquetas por ti, moviliza tu celular.